Bueno, vamos a hablar con el señor Antonio Bodegas Dobla. ¿Qué estamos probando? Bueno, degustando. Una exquisitez y que viene muy bien además a la hora, que ya es mediodía, pasado ya, y ya es casi por la tarde, pero que bien ha venido a tomar esto, tan rico. Es un nuevo además, lo estáis presentando aquí en el stand de Córdoba con lo que es la cumarca. Sí, hemos venido aquí a Futur ahora para ver la zona nuestra, los parámetros que tiene en temas turísticos y además ha presentado este vino, que es un vino blanco joven, que llevamos dos o tres años haciéndolo y además está teniendo muy buenas estaciones en el mercado. Bueno, la verdad es que los vinos de Montilla Moriles tienen fama. Sí, son vinos muy singulares, donde la crianza biológica, el velo de flor y nuestras tierras es lo que más predomina en esta zona. ¿Qué característica tiene el nuevo, el 13, la gareja? Bueno, pues esto es, como dicen los franceses, un cupad de cuatro variedades autóctonas de Moriles y hemos querido meter en esta botella la historia del vino y el buen hacer de nuestra tierra. ¿Qué es lo que lo hace tan exquisito? Porque lo he probado y está divino y entra muy bien además. ¿Qué es lo que le hace tan exquisito? Pues, primero ponerle mucho cariño y además las variedades de uvas de nuestra tierra que son espectaculares para hacer estos vinos tan buenos que en el mercado pues dan un buen ritmo de mercado. Si brindamos, que tengo yo aquí mi copita, nos vamos a echar un brindis por estos buenos cardos que dan estas tierras andaluzas. Felicidades. Por vosotros y por Marbella. Gracias. A vosotros.